A ver, hemos avanzado, revisando la tabla de propiedades termodinámicas y con ese motivo hemos aprovechado para ir revisando algunos procesos previamente las propiedades o características descriptivas de las mezclas húmedas le decía que esas características de las mezclas húmedas o sea, para sistemas de dos fases constituidos por fase líquida y fase gaseosa esos comportamientos son aplicables también a sistemas de dos fases que estén constituidos por fase sólida y fase líquida como es el caso de... en la siderurgia, ¿no es cierto? cuando se está fundiendo metales, se está haciendo aleaciones para la conformación de... de algunas piezas que se necesitan para construir las máquinas, ¿verdad? entonces, vimos desde las propiedades que están en la línea de saturación cómo se comportan las propiedades debajo de la línea de saturación donde están las mezclas húmedas cómo se comportan estas propiedades es decir, cómo se las utiliza para identificar los cambios de estado en la fase gaseosa y en la fase líquida en la fase líquida es muy importante ¿no es cierto? porque si bien el diagrama no presta mucha utilidad nosotros hacemos un artificio de separar las líneas de presión constante con respecto a la de líquido saturado y podíamos ver lo que estaba pasando entre el líquido saturado y el líquido comprimido o subenfriado ¿ya? vimos también, aprovechando de la revisión de estas tablas vimos también qué pasa cuando se añade energía como calor a estos sistemas termodinámicos a estos fluidos vimos que en un caso cuando estamos en una sola fase el calor es sensible acuérdense que el sensible es que yo añado o rechazo calor ¿no es cierto? y la temperatura sube o baja ¿ya? es decir, cada vez que hay una transferencia de energía la sustancia cuando está en una sola fase manifiesta un cambio de temperatura acuérdense que la temperatura es una propiedad termodinámica de medición indirecta siempre hacemos cambiar otra propiedad para medir la temperatura ¿ya? y a su vez acuérdense también que la temperatura nos mide una parte de la actividad de las moléculas la temperatura tenemos la la entropía tenemos los valores específicos ¿ya? con lo que completamos de medir toda la actividad que desarrolla esta la materia a ese nivel molecular ¿no? vimos que cuando hay el cambio de fase cuando el líquido se satura y se le sigue añadiendo energía comienza a evaporarse a presión y temperatura constante eso también hay que tener presente los procesos de evaporación y por lo tanto los de condensación son a presión y temperatura constante y para que ocurran necesitan energía lo que pasa es que cuando yo le añado la energía como calor no cambia la temperatura se mantiene la temperatura constante eso por un lado por otro lado habíamos identificado la ecuación de la energía en su forma más general de esta manera esa es una forma de expresar la primera ley la conservación de la energía energía que entra igual a la variación de la energía almacenada la energía que sale eso ocurre en un mismo instante al tiempo que está entrando esto está saliendo esto y está variando esto en el mismo instante ¿no? esto lo puede expresar diferencialmente también ¿ya? la otra forma de expresar la energía hicimos una deducción en el sistema en un sistema abierto en el que se daban condiciones de flujo estacionario o estable acuérdense que estacionario o estable quiere decir que lo que entra igual a lo que sale cuando decimos lo que entra igual a lo que sale es que la energía que entra igual a la que sale la masa que entra igual a la masa que sale es decir que la cantidad de energía contenida por el sistema y la cantidad de masa contenida por el sistema no se altera ¿ya? y las propiedades termodinámicas en cada punto permanecen constantes a través del tiempo ese es el sistema de flujo estacionario o estable y teníamos agrupando los términos energéticos y así mismo la podemos expresar en forma diferencial entonces fíjense que aquí tenemos esto aquí tenemos esto ¿verdad? el calor es una forma de manifestarse la energía algunos autores dicen que es un mecanismo para transferir energía el asunto es que cuando dos cuerpos o sistemas están en contacto y tienen diferentes temperaturas la energía fluye como calor de mayor a menor ¿ya? esa es la forma natural eso tiene que ver con la segunda ley ¿ya? una vez que se se igualan las temperaturas entonces tenemos equilibrio térmico ¿verdad? entonces en el equilibrio térmico delta T es igual a cero y Q es igual a cero este entonces cuando decimos Q igual a cero estamos hablando de una gama de procesos en donde puede darse Q igual a cero y es importante porque en muchos problemas de ingeniería la consideración de que el proceso sea adiabático nos va a ayudar a resolver los problemas no no va a haber el adiabático absoluto pero en los sistemas de ingeniería la cuando la transmisión de calor por ejemplo por ejemplo tengo un sistema que va a fluir desde aquí hasta acá entre 1 y 2 puede ser una tubería puede ser algún dispositivo ¿ya? si aquí tengo entalpía 1 aquí tengo entalpía 2 y a través de las paredes de este dispositivo que puede ser una máquina puede ser una tubería va a haber una cantidad de Q que se rechaza si este Q si este Q es menor o igual al 1 por ciento de la entalpía en 1 entonces se considera que el proceso es adiabático fíjese eso es un criterio más o menos un poco arbitrario ¿ya? pero que puede permitirnos resolver algunos problemas ¿no? es decir si eliminamos ese término de la de la ecuación de la energía entonces eso nos va haciendo más fácil resolver el problema ¿ya? entonces en la práctica se pueden considerar como proceso adiabático aquellos en donde esa cantidad de energía que se pueda disipar entre la frontera inicial y la final sean este 1 o menos que el 1% ¿no? de la entalpía acá a la entrada ¿no? entonces según esto la primera ley dice que H2 es igual o mejor H1 es igual a H2 más esto entonces ahí estoy considerando energía que entra igual a energía que sale ¿ya? o sea ahí estoy sin decir estoy considerando que ahí tengo un sistema de flujo estacionario o estable ¿qué es lo que hay que hacer con los sistemas de ingeniería? los sistemas de ingeniería en la realidad son transitorios sus variables sus propiedades están aunque en pequeñas cantidades en algunos casos pues están siempre variando pero nosotros asumimos para hacer los diseños los cálculos establecer condiciones de operación establecemos como que siempre va a estar funcionando con esa condición ¿ya? entonces ahí viene la utilidad del sistema de flujo estacionario o estable ¿no? un sistema transitorio a veces hay que considerar el sistema transitorio vamos a ver si alcanzamos a ver un par de casos de esos donde hay que considerarlo como transitorio pero en la casi totalidad de sistemas de ingeniería los podemos hacer estacionarios o estables ¿ya? para el análisis y entonces y ahí podemos hallar las conclusiones y lo que decimos después es que esto es mayor que o es menor que ¿no? por las consideraciones que tomemos entonces tiene un rol importante el proceso o procesos pongámosle el proceso o los procesos adiabáticos cuando le pregunten ¿qué es un proceso adiabático? entonces usted dice es aquel donde Q es igual a 0 punto esa es la respuesta no hay transmisión de calor ahora lo otro son ya condiciones o características del sistema ¿ya? y alguna otra consideración del proceso yo tengo una clasificación aquí del proceso adiabático vamos a hacer un cuadro tenemos una gama que está entre el proceso de estrangulamiento y el proceso adiabático irreversible irreversible y entonces este tiene las siguientes características este proceso de estrangulamiento es irreversible como es adiabático pues Q es igual a 0 no se hace trabajo y es con flujo ¿ya? este de acá igual como dice ahí su nombre irreversible como es adiabático Q es igual a 0 en este si hay trabajo ¿ya? y puede ser con flujo o sin flujo ¿ya? esa es digamos los extremos podríamos decir de la grande gama de procesos adiabáticos y dentro y dentro de este proceso adiabático está el proceso isentrópico que este primero que nada es reversible ¿ya? Q es igual a 0 W es diferente que 0 y puede ser con flujo o sin flujo ahí está entonces ecuación de la energía si el sistema es no fluente o sea sin flujo entonces W es igual a menos delta U si es con flujo entonces tiene la ecuación completa entonces aquí W es igual a menos delta H y aquí puede tener por ejemplo más o menos perdón menos delta K y le ponemos aquí que delta P es despreciable o W es igual a menos delta H ¿no es cierto? si tengo que delta P y delta K sean despreciables entonces tengo esta ecuación tengo esas dos ecuaciones ¿no? fíjense que la diferencia claro aquí estoy haciendo la consideración de que los cambios de energía cinética y potencial sean despreciables si no son despreciables quedan en la ecuación ¿ya? pero lo que quiero que se observe es que en el que tiene flujo estamos identificando en este caso el trabajo con la entalpía ¿no? acordándonos que la entalpía es una función o propiedad termodinámica que está asociada al flujo acuérdense que entalpía es un más PB en la interna más trabajo de flujo ¿no? entonces nosotros ya vimos un caso de la del análisis por ejemplo por ejemplo análisis termodinámico termodinámico de una turbina a vapor a ver por aquí le vamos a estar suministrando este viene tiene velocidad uno bueno está en una posición zeta uno entonces se expansiona el vapor y sale por dos con entalpía dos tiene velocidad dos tiene una posición zeta dos con respecto a una referencia zeta cero ¿no? entonces cuando esto pasa de uno a dos hace una cantidad de trabajo W entonces primero sistema identificamos el sistema decimos que es de flujo estacionario o estable ¿por qué digo que es de flujo estacionario o estable? porque puedo asumir que la que las propiedades termodinámicas de este sistema esos valores que yo los he puesto ahí en el pizarrón se van a mantener constantes a través del tiempo en cada punto ¿no? no es igual en todos los puntos sino que en cada punto se mantiene constante a través del tiempo aquí tiene un valor acá tiene otro valor pero siempre va a tener ese valor y acá siempre va a tener este valor ¿ya? y entonces quiere decir que la masa que está entrando debe ser igual a la masa que está saliendo o digo que la variación de la cantidad de masa contenida por el sistema así como la cantidad de energía contenida por el sistema no varía ¿no? entonces escribo ahora sí una vez que identifico el sistema ¿no? ecuación completa esa es la ecuación completa identifico el sistema pongo la ecuación completa ¿ya? y ahora pongo las condiciones del proceso ¿ya? porque necesito es hallar la ecuación de la energía de ese sistema eso es lo que tienen ustedes en esa hojita que les di al comienzo del curso sobre la metodología para resolver los problemas ¿no? más o menos lo mismo hay que ir haciendo sino que los problemas van a tener números ¿no? condiciones del proceso a ver primero fíjense vamos a un poquito a describir después lo hacemos más rápido ¿no? fíjense por aquí va a entrar el vapor acuérdense que yo estoy viendo esto como que entra aquí como que sale por acá abajo pero puede ser una vista de planta ¿no? puede ser que está entrando por aquí está entrando por acá más o menos en el mismo plano ¿no? que eso es lo que hay que tratar de hacer entre 1 y 2 porque mientras más yo reduzca la ecuación va a ser más fácil hacer el análisis ¿ya? entonces tiene que hacerse las condiciones ¿no? no va a coger y medir esto por acá y se va a poner a medir la salida por allá y entonces ahí tiene tremendo problema ¿no? que se lo puede hacer pero no se justifica ¿no? cuando estoy haciendo el análisis de la turbina y cuando digo el análisis de la turbina acuérdense que no es que voy a analizar los fierros de la turbina cuando digo en el análisis termodinámico ¿no es cierto? analizar la turbina lo que estoy diciendo es que se analice lo que pasa con el fluido cuando pasa por la turbina o sea ahí tengo una turbina un dispositivo pero mi sistema termodinámico sigue siendo el fluido y el fluido es vapor que viene por acá ese es el sistema termodinámico es la sustancia de trabajo ¿ya? y acuérdense que yo les decía en una clase anterior que la entrada de la turbina ahí el punto uno también a veces se la designa como estrangulamiento de la turbina le dicen estrangulamiento de la turbina es la entrada de la turbina nada más no es que hay realmente un estrangulamiento ahí o válvula de toma dice condición en la válvula de toma condición de estrangulamiento de la turbina y entrada de la turbina es el punto uno ya vamos a ver despuésito un proceso de estrangulamiento ese que le había puesto aquí en la gama se acuerdan que le puse primerito un estrangulamiento que es adiabático ya lo vamos a ver cómo funciona que es un sistema es un proceso importante ¿no? entonces por aquí va a entrar el vapor y la turbina es un dispositivo que puede tener dimensiones más o menos considerables hay turbinas grandes turbinas medianas y pequeñas ¿ya? el flujo de vapor aquí tiene una presión P1 y acá tiene una presión a la salida P2 que es bastante menor que la que tenía a la entrada porque ocurre que hay una expansión cuando el fluido se expansiona hace trabajo cuando se expansiona hace trabajo y ahí es que yo lo tengo metido en un dispositivo mecánico y esa expansión me puede producir un desplazamiento de las partes mecánicas y obtengo trabajo mecánico así es la cosa aquí lo que hace la turbina no es que se dilata pero ahora se da vuelta ¿ya? a lo que se produce la expansión ¿ya? entonces y ese es el trabajo que yo voy a obtener en el eje de la turbina lo que yo he graficado aquí es el trabajo que hace el fluido cuando pasa por la turbina ese no es todavía el trabajo en el eje de la turbina acuerda después después lo vamos a relacionar con el trabajo mecánico este es un trabajo de fluido es un trabajo termodinámico es un trabajo sin pérdidas es termodinámico porque lo voy a medir con las propiedades termodinámicas por eso se llama trabajo termodinámico y es de fluido porque es el que hace la sustancia de trabajo ¿ya? si usted pasa al lado de una turbina se siente que que está caliente o sea que hay una temperatura mayor que la del medio circundante esto se está disipando energía hacia afuera o sea lo que pasa es que desde que entra el vapor hasta que sale hay una cantidad de energía que está en forma continua saliendo y se puede en un momento determinado considerar que si esa cantidad de energía que está siempre saliendo es constante entonces yo puedo asumir como que el proceso con el resto de energía que va asociada como que fuera diabático como que fuera diabático ¿no? entonces lo que hacen en la práctica también es que a las turbinas les ponen cuando las construyen le hacen una doble capa ¿ya? una doble capa para para que esa energía que se pudiera estar rechazando como calor ¿no es cierto? se la utiliza por ejemplo para precalentar aire o para precalentar el agua que estoy mandando a la caldera es decir no dejar que esa energía se rechace al medio circundante ¿ya? entonces lo hago de tal manera que no tengo energía rechazando directamente al ambiente para poderlo considerar diabático ¿ya? como el fluido está fluyendo con una velocidad más o menos alta acuérdese que para que la energía se transmita o se transfiera como calor necesito la gradiente de temperatura y que transcurra un cierto tiempo entonces ya sea que la gradiente es pequeña o el tiempo es corto entonces la cantidad que se puede transmitir como calor es pequeña ¿ya? entonces yo puedo asumir que la transmisión de calor sea despreciable y esto hoy en un rango puede ser como esto entonces yo puedo asumir como que la expansión es adiabática ¿ya? si consideramos que la cantidad de masa contenida en el sistema a pesar de que es vapor que es compresible pero si asumo que es de flujo estacionario estable entonces yo puedo concluir ¿ya? que la velocidad con que está entrando la masa es más o menos la misma que la velocidad con que está saliendo entonces acuérdese que la energía cinética ¿no es cierto? la energía cinética es la velocidad de 2 al cuadrado menos la velocidad de 1 al cuadrado sobre 2 G sub 0 y dividido por J todavía porque se hagan BTU entonces ese sale un valor bien pequeño si la velocidad 1 se parece a la velocidad de 2 y elevado al cuadrado entonces la diferencia va a ser bien pequeña y todavía dividido para todo eso estos son factores para convertir las unidades ¿no? entonces el G sub 0 me convierte las unidades en libras fuerzas pie y la J me convierte en las libras fuerzas pie en BTU ¿no? estos van a ser BTU por libras de masa ¿está? acuérdese que G sub 0 es conversión de unidades no es la aceleración local de la gravedad ¿no? la aceleración local de la gravedad son pies por segundos al cuadrado ¿no? esta es otra cosa si se acuerdan cuánto vale 22.2 libra masa pie sobre libra fuerza segundos cuadrados ¿eso de dónde sale? acuérdese masa por aceleración ahí se le pone la G sub 0 aquí y ahí está G sub 0 te despeje eso para acá y entonces le queda y es determinada a nivel del mar ¿no? ya una vez que la determina a nivel del mar entonces ya se convierte en un factor de conversión de unidades ¿no? muy bien entonces el delta K es despreciable ¿ya? la otra la otra energía que se debe a la diferencia de alturas que sería en cambio Z2 menos Z1 por G sobre G sub 0 sobre J ¿no? si yo considero que la entrada y la salida están más o menos en el mismo punto y acuérdese que la sustancia como es fase gaseosa es una sustancia liviana también entonces el trabajo gravitacional o sea el almacenamiento o variación de energía potencial es pequeño ¿ya? entonces a mí me conviene considerarlo despreciable ahora estas tres cosas tienen su razón de ser cuando yo voy a mover la turbina yo genero en una caldera el vapor para generar vapor tengo que quemar un combustible ese combustible disipa una cantidad de energía como calor con ese calor produjo el vapor y entonces ese vapor tiene una energía ¿se acuerdan que yo le decía que el calor añadido tiene una energía que es 100% convertible en trabajo y otra que no es convertible una es disponible otra es no disponible ¿ya? entonces yo necesito que ese vapor me entregue la energía disponible antes de que rechace ¿no? le decía también que hay el caso de que siempre hay alguien que dice bueno ¿y para qué rechazo calor si lo estoy añadiendo ¿para qué haga trabajo? es que si no rechaza calor no hace trabajo así dice la segunda ley ¿no? entonces por eso tengo que dejarlo que rechace calor ¿ya? entonces yo añado calor al agua que se evapora le subo sus términos energéticos o sea la entalpía y ese vapor yo lo transporto hasta la turbina para que haga trabajo yo no quiero almacenar energía cinética no quiero almacenar energía potencial ni quiero transferir calor al menos hasta antes de que entre a la turbina una vez que entra a la turbina ya hace trabajo o sea usted genera vapor en la caldera para que el vapor haga trabajo en la turbina ese es el propósito ¿no? entonces esto tiene razón ¿ya? entonces en la ecuación una vez que ya tengo las condiciones del proceso entonces la ecuación de la energía me queda que W que la voy a llamar W sub T es igual a menos delta H que quiere decir que W sub T es H1 menos H2 con estas unidades serían específicas ¿no? H1 menos H2 es positivo o negativo en ese caso yo le pregunto ¿este trabajo es positivo o negativo? entonces uno ve aquí es menos ¿no? pero acuérdense que este delta este delta de aquí es H2 menos H1 y acuérdense que entra con entalpía 1 hace trabajo y sale con entalpía 2 entonces la entalpía en 2 es menor que en 1 entonces esto que está aquí es negativo entonces esto que está aquí es positivo entonces positivo según la convención de signos es trabajo entregado trabajo desarrollado trabajo que sale del sistema ese trabajo es el que yo vendo ese trabajo es el que yo facturo a diferencia de la bomba que hace trabajo sobre el sistema ese trabajo tengo que pagarlo ese trabajo me lo facturan ¿está? entonces aquí tengo el caso de un proceso adiabático aplicado a un sistema de flujo estacionario en el que he considerado otras condiciones más como el hecho de que sea de que sea con energía cinética y potencial despreciable si no fueran despreciables simplemente en la ecuación de la energía quedan los términos aquí quedaría si hay variación importante de energía cinética queda menos delta K y si hay alguna variación va a ser una turbina gigantesca y está entrando por allá arriba el vapor y saliendo por acá entonces menos del tapé ¿ya? la tendencia cuando hacemos el análisis es llegar a esto en turbinas de de tamaño de mediano a pequeño ¿no? turbinas grandes entonces puede ser que esta ecuación ya no incluya estas condiciones de aquí pero siempre hay que tratar de ver como lo consideramos que es adiabático y como para que se pueda explicar que el propósito de añadir calor al vapor y enviarlo a la turbina es obtener trabajo no es el propósito de energía cinética ¿no? ese sería el caso de otro sistema en donde nosotros queremos a base de energía cinética hacer que se desplace algo ¿no? entonces es otra cosa ¿no? miren como nosotros a donde queremos llegar con esto es al análisis de los ciclos de poder ¿ya? entonces una una de las cosas importantes en el en los ciclos de poder es y para eso hemos estado viendo las las tablas del vapor las mezclas húmedas ¿ya? el vapor en la mayoría de los casos llega a la turbina como vapor super calentado pero después que se expansiona sale de la turbina como mezcla húmeda ¿ya? hay turbinas de de baja presión ¿ya? que pueden trabajar o en las etapas de baja presión de las turbinas el vapor el vapor que está expansionándose es vapor húmedo o sea no es vapor saturado ni siquiera super calentado es vapor húmedo es humedad significa que cuando la masa está fluyendo acuérdese que cuando fluye a través de los álabes el desplazamiento que da lugar en las ruedas es debido a que el vector velocidad está cambiando de dirección y esto está ocurriendo cada 180 grados ¿no? y entonces esa esa variación de de la dirección ¿no? hace que cuando esta masa es muy importante o sea cuando la humedad es muy alta pudiera dar lugar a lo que cambia de dirección que esté produciendo una erosión en los álabes por eso es que los álabes de las turbinas hay que estarlos chequeando cada cierto tiempo porque el vapor a lo que pasa por los álabes tanto de la carcasa de la turbina pues la carcasa tiene unos álabes fijos y el rotor tiene los álabes del rotor los unos están dando vuelta y los otros están fijos ¿ya? entonces eso van produciendo una erosión y el peligro es en el rotor porque si la erosión es muy grande esta rueda puede desbalancearse y entonces entre los álabes de la carcasa y los álabes del rotor que están moviéndose ¿ya? el espacio que queda es mínimo y entonces no puede haber mucho espacio porque están muy abiertos el vapor se va por ahí y no se produce la expansión que mueve el rotor ¿no? entonces si esto se desbalancea chocan los álabes del rotor con los de la carcasa y se rompe la turbina y hay casos de rotores que han salido volando ¿no? entonces es importante el mantenimiento que se da para prever eso uno dos el fabricante cuando le entrega la turbina le dice vea esta turbina está hecha de tal material y cuando usted mete vapor húmedo la humedad de ese vapor no puede ser mayor que quince por ciento diez por ciento ocho por ciento le dicen la humedad quiere decir que si me dicen que la que la humedad no puede ser más del doce por ciento entonces yo digo quiere decir que la calidad no puede ser menos del ochenta y ocho por ciento ¿no es cierto? vamos entonces eso es importante entonces lo que les quiero decir eso es para el caso de generación de poder yo necesito poder controlar la humedad o la calidad del vapor en el caso de la turbina y en el caso que fuera que estoy usando el vapor para algún proceso de otro tipo supóngase me dicen necesito un vapor para procesar este producto supóngase que es alguna fábrica que está produciendo alguna cosa química o algún cierto producto alimenticio que lo están envasando y necesita que el vapor tenga una humedad controlada que no sea muy húmedo ¿no? entonces yo tengo que antes de meter ese vapor allá tengo que asegurarme que el valor que tiene la calidad o la humedad sean los apropiados en otras palabras necesitamos se necesita poder medir la calidad del vapor húmedo húmedo ¿qué es vapor húmedo? ¿o cuál es el vapor húmedo? ¿o cuándo es húmedo el vapor? cuando le dicen un vapor usted se le piensa estoy debajo de la línea de saturación estamos hablando del vapor húmedo es que si no es húmedo el vapor no cabe hablar de calidad ¿cuándo es? no es que cuando está súper calentado dice tiene 110% de calidad no hay 110% de calidad la calidad es de 0 a 100 o de 0 a 1 ¿ya? pero no hay más o sea no cabe hablar en el vapor de calidad la calidad es un término que se usa como una de las propiedades de las mezclas húmedas ¿no? y las mezclas húmedas son las que están debajo de la línea de saturación ¿no? entonces aquí en este diagrama TS supongamos que yo tengo un vapor aquí ¿ya? este es líquido saturado este es vapor a esta presión ¿ya? entonces yo necesito medir la calidad de este vapor ¿por qué este vapor lo estoy enviando ya sea a una turbina y el fabricante me dice que no debe tener mucha humedad ¿ya? o necesito para un cierto proceso que vaya con una cierta humedad no más de tanto ¿ya? entonces tengo que medir para ver que efectivamente esté yendo con esa condición ¿ya? entonces las medidas o mediciones de la calidad se hacen aquí primero así por medio de calorímetros los calorímetros son de dos tipos en un calorímetro es de separación y el otro es de estrangulamiento cuando tengamos chance ahora que se se lo debe reparar los equipos a tiempo vamos a ver aquí en el laboratorio de termos fluidos ya a estos dos tipos de calorímetros el de separación trabaja a través de un proceso que es físico el vapor húmedo entra encuentra unas paredes frías ¿ya? y entonces lo que es lo que es humedad se condensa por un lado y lo que es el vapor se lo recibe en otro lado entonces se dice esto era vapor saturado esto era líquido saturado entonces usted pesa esas masas y suma y divide y dice tanto por ciento era vapor ¿no? entonces este de separación es un proceso o procedimiento físico se pesan las masas ¿ya? ya pesa cuánto era líquido cuánto era vapor suma y después lo que era vapor divide para esa suma y ahí le da cuánto era la calidad ¿ya? ¿ya? este destrangulamiento es termodinámico ¿ya? y ese es el que lo vamos a describir aquí porque ese es el que nos va a dar con más precisión las propiedades de la sustancia ¿ya? entonces ¿cómo va a ocurrir? imagínense que por aquí hay una tubería por aquí fluye el vapor y por aquí a esta altura por aquí le voy a poner un un manómetro me va a medir aquí presión 1 en este punto en esta misma sección voy a poner bueno no lo voy a dibujar en tres dimensiones pero vamos a poner lo que se entienda a ver voy a poner no espérese un ratito entonces este tiene unos agujeros y esto está entonces esto viene a una cosa es un recipiente así aquí tengo un termómetro que me va a permitir la temperatura en dos y aquí es la salida aquí a la salida tengo presión P sub cero y temperatura T sub cero ya y esto está aislado todo esto o sea este este aislamiento está cuando este tubo está metido dentro de la tubería entonces aquí está cogiendo por aquí pasa el vapor pasa así pero hay una parte de vapor que entra por aquí entonces a este le ponemos por aquí una válvula para abrir y cerrar ya entonces está fluyendo el vapor supónse que aquí está el vapor que va a entrar a ya va a entrar a la turbina por ejemplo o aquí este vapor ya va al proceso que yo quiero cuando yo quiero utilizar ese vapor entonces antes le hago la medición de la calidad ya entonces eso va a estar desde esta presión uno hasta esta presión dos que en este caso es la presión del medio circundante entonces voy a representar eso acá esta va a ser la presión P sub dos que es igual a P sub cero fíjese ¿qué está pasando aquí? esto está cerrado ¿no? abro la válvula como esto es de metal está aislado entonces cualquier transmisión de calor a través de esta pared de E de Oasia va a ser cero entonces ahí estoy haciendo entre uno aquí es la condición uno y dos aquí sería dos tengo un proceso que es adiabático por lo pronto ya sé que es Q va a ser aquí tengo la presión P uno es bastante mayor mayor que la presión P sub dos que es igual a P sub cero voy de presión mayor a presión menor entonces estoy haciendo un estrangulamiento estrangulando ¿cierto? o sea esos procesos donde usted baja la presión son de estrangulamiento ¿no? cuando yo abro esta llave y empieza a fluir el vapor por aquí entonces esas paredes metálicas están frías inicialmente entonces como este es vapor húmedo entonces el la 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 humedad o sea el líquido saturado se pega el 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 vapor saturado se comienza se comienza a condensar ¿no es cierto? se comienza a condensar porque comienza a entregarle energía a estas paredes frías acuérdense que va a estar el vapor en contacto con estas paredes frías el vapor tiene una temperatura mayor que las paredes de ese de ese aparato entonces le comienza a entregar energía entonces a lo que pierde energía comienza a condensarse y entonces a lo que yo abro la llave ahí comienza aquí a a chorrearme líquido aquí al al comienzo entonces después de un rato que tengo eso abierto por aquí sigue fluyendo vapor sigue fluyendo vapor ¿no? y llega un momento en donde aquí comienzo a ver que sale vapor algunos dicen está saliendo humo y dicen no es humo humo es otra cosa ¿no? está saliendo vapor ese vapor debe ser un vapor húmedo todavía ¿ya? que ya está cerca de la saturación ¿no? que todavía lo podemos ver sigo con la llave abierta sigue fluyendo vapor por aquí el vapor que está fluyendo por aquí acuérdense que está en esta condición y en esta condición yo tengo aquí una línea de calidad X1 que pasa por ahí llega un momento que ya no veo salir el vapor pero está saliendo en ese momento ese vapor ya no es mezcla húmeda en ese momento ese vapor ya no es saturado ese vapor fíjense se super calentó porque está saliendo y no se lo ve ese es el problema del vapor super calentado por eso que en las instalaciones donde ustedes ven que están usando vapor super calentado esas tuberías están a una cierta altura que está más arriba de la altura de la gente porque siempre como están a alta presión entonces es posible que en las bridas o en la misma tubería existe una falla y por presión mayor el vapor salga entonces fíjense desde que entra la masa ahí en uno y hasta que sale acá en dos ¿cómo yo puedo clasificar a ese sistema? es no fluente es flujo estacionario ¿cómo lo puedo clasificar? en estas dos grandes acuérdense que lo primerito que tenemos que hacer es identificar el sistema lógicamente que tenemos que saber para qué es y cómo lo hace ¿verdad? entonces esto le estoy diciendo que entra una masa por aquí y la misma cantidad de masa está o sea este vapor que está entrando aquí no se está quedando un pedazo por aquí o sea no está entrando y saliendo entrando y saliendo y llega un momento cuando ya se hizo vapor super calentado ¿ya? esta 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 temperatura inicialmente tiene un valor por acá y comienza tu 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 hasta que llega un rato que se queda ahí ya no veo que sale vapor por acá entonces digo ahí tengo que tomar la lectura cuando ya veo que esa temperatura deja de moverse ¿ya? y ya deja de salir ya está super calentado el vapor entonces ahí hago la lectura de la temperatura la presión peso cero se mide con con un barómetro o sea donde yo hago esta prueba tengo que tener ahí a un lado un barómetro ¿no es cierto? el barómetro pues tiene una tiene una columna ahí de de mercurio ¿no es cierto? y entonces usted va y lee y dice a ver mi presión aquí es tanto pero tiene que leerla porque esta es la presión que va a haber aquí afuera la forma la forma de medirla es con el barómetro entonces donde yo hago estas pruebas como esto no es que yo ando con mi aparato y lo ando midiendo aquí ando midiendo no sino que esto es una instalación ¿no es cierto? una fábrica donde estoy generando vapor por allá estoy mandando este vapor a un proceso o a una turbina ¿ya? y necesito estar midiendo la calidad de ese vapor entonces es una instalación que está ahí permanente ¿no? entonces como siempre tengo que estar midiendo la presión aquí la temperatura aquí y la presión acá necesito el barómetro aquí ya está el manómetro mire la presión ahí aquí ya está el termómetro ¿está? entonces como la masa que entra por aquí es la misma cantidad de masa que está saliendo yo voy a identificar al sistema como que es de flujo estacionario o estable y la ecuación completa es Q igual delta H más delta K más delta P más W muy bien condiciones del proceso ¿de acuerdo? ¿identifico el sistema? la ecuación completa condiciones del proceso ¿de acuerdo? es eso y cuando tenga los problemas ve que se le hace más fácil resolver los problemas identificamos el sistema entonces mi sistema es no fluente o de flujo estacionario entonces para ser concordante escribe la ecuación completa porque si yo como aquí Q igual a delta U más doble D entonces estoy diciendo flujo estacionario y estoy poniendo la ecuación del no fluente esta es la ecuación completa para flujo estacionario ¿ya? y entonces ahora vienen condiciones del proceso condiciones del proceso ¿qué es lo que observamos aquí? primera cosa que yo observo es que W es igual a cero si no existe ningún dispositivo mecánico que se mueva por efecto del flujo trabajo es cero ¿está? otra cosa que observo ahí en ese proceso que les dije al comienzo y lo dibujé por ahí ¿fíjense? otra cosa es que tiene que ir chequeando los términos de la lo más notorio aquí es que no hay trabajo la otra es que yo le dije que desde que sale de acá está esto aislado y le dije no hay transmisión de calor entonces hay que decir que Q es igual a cero por eso es que este es un proceso de estrangulamiento adiabático porque puede haber un estrangulamiento que no sea adiabático o sea Q es diferente que cero en estos sistemas aunque la masa es el fluido puede ser compresible cuando es de flujo estacionario o estable la característica esta de que el contenido de masa dentro del sistema no varía yo puedo asumir que lo que está entrando o sea no es que asume sino que esa es la consideración de que lo que entra igual a lo que está saliendo entonces yo puedo considerar como otra condición del proceso que la variación por energía potencial es cero no hay energía que se esté almacenando por variación de velocidad ya y si yo coloco este aparato en una cierta posición para que la variación del punto uno con respecto al punto dos no sea muy grande o sea casi el mismo y además como la sustancia es liviana porque está en fase gaseosa entonces puedo asumir que el trabajo gravitacional casi cero acuérdense que para nosotros casi cero quiere decir cero ahora sí la ecuación de la energía del sistema fíjense que es lo que me queda otra cosa que vale la pena notar aquí en algún lado en las condiciones del proceso es que la presión en dos es bastante menor que la presión en uno eso para hacer notar que todo el proceso es irreversible fíjense que va de presión mayor a presión menor sin calor y sin trabajo no quiere decir que yo a este vapor que está aquí no lo puedo poner de nuevo acá si lo puedo poner de nuevo allá porque tengo que hacer trabajo o añadir calor o las dos cosas si eso no hubo cuando fue de uno a dos quiere decir que el proceso de uno a dos fue irreversible acuérdense que para que sea irreversible tiene que poder retornar por los mismos estados originales y reinvertirse los flujos de calor y trabajo si de aquí a acá rechazó calor de aquí a acá hay que añadir calor si de aquí a acá hizo trabajo de aquí a acá consume trabajo ese es irreversible y eso no hay ya eso no hay entonces cuando yo pongo que va de presión mayor a presión menor sin calor sin trabajo el proceso es irreversible pero tiene algo interesante acuérdense que veíamos que las propiedades termodinámicas son funciones de punto y que en ingeniería nos interesa es su variación no su medición absoluta con la medición absoluta nosotros los ingenieros no hacemos mucho ¿qué me queda a mí? la ecuación del sistema cuando yo pongo aquí cero 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 y cero me queda que delta H es igual a cero ¿ya? pero este delta H igual a cero quiere decir isentálpico no es isentálpico aquí pongámosle eso para aclarar pero no es isentálpico isentálpico quiere decir que siempre desde uno hasta dos va sobre la misma entalpía eso quiere decir isentálpico ¿ya? sino entonces ¿qué es? ¿qué es? sino proceso con entalpía final igual entalpía inicial fíjense que hay algunos autores en libros de física especialmente porque esos señores cuando se quedaron en la física no fueron más arriba ya entonces dicen proceso a presión constante y tipo que la presión 2 es igual a la 1 no el proceso a presión constante no es que la presión 2 tiene que ser igual a la 1 siempre tiene que ser la misma presión de 1 a 2 siempre si no es un proceso de presión final igual a la inicial entonces no puede ser proceso a presión constante o el proceso a volumen constante como el proceso inicial el volumen inicial es igual al final entonces no tomo en cuenta que estuvo variando ¿si bien? para ser a volumen constante tiene que siempre ser el mismo volumen si no no es volumen constante es como el isentrópico no es que la entropía final es igual a la inicial no siempre sobre la misma entropía están todos los estados del proceso entonces este de aquí cuando me sale del tache como es una medición en ingeniería ¿se acuerda que medíamos los cambios? entonces yo estoy midiendo aquí que H2 menos H1 es igual a cero ¿ya? quiere decir que H2 es igual H1 y con eso para mí es más que suficiente para resolver el problema ¿ya? porque me dice ajá fíjense yo aquí yo cometí el error de dibujar esta ese es el punto que estoy buscando o sea el vapor aquí en H1 tiene esa condición pero esa condición yo no la conozco porque si la conocía pues entonces ¿para qué medirla? ¿para qué hacer esto? ¿ya? entonces lo que hacemos para determinarla es con el calorímetro de estrangulamiento estrangular el vapor y lo que obtengo es una condición final del vapor y este es uno de los pocos casos de procesos típicos en donde por condición final determino la inicial que es la que yo quiero yo quiero saber este vapor que va por aquí que va a ir a la turbina o a este proceso de producir alimentos o algún producto químico quiero saber qué calidad tiene entonces yo lo estrangulo y con el estrangulamiento yo sé dónde está entonces fíjense yo sé qué presión tengo en la salida ahí en el termómetro me dice T2 entonces T2 está aquí este es el punto 2 entonces resulta que dice que la entalpía de 2 es igual a la entalpía en 1 pero no es reversible pero lo que sí sé es que la entalpía final es igual a la inicial entonces yo puedo hacer pasar por aquí la línea de entalpía constante bueno ahora la voy a hacer que pase por ahí esta es la línea de entalpía constante entonces el proceso va a ser irreversible pero yo sé que la entalpía aquí es igual acá ¿se vean? ¿cómo determino yo la entalpía 2? a ver determinación de H2 ¿cómo miro H2? el vapor supercalentado fíjese tengo presión 2 y temperatura 2 entonces con presión 2 y temperatura 2 tabla 3 supercalentado entonces con esa presión y esa temperatura obtengo H2 ahora como yo sé ahora según el análisis termodinámico de este sistema me sale que H1 es igual a H2 y H1 o sea el punto 1 está acá en mezcla húmeda entonces como yo conozco la presión 1 y sé que ahí es mezcla húmeda entonces escribo acá HF más X1 por HFG a la presión 1 ¿sí ven? entonces en la tabla 3 saco la entalpía 2 con esa entalpía 2 escribo la entalpía de la mezcla húmeda ¿se acuerdan que así era la entalpía de la mezcla húmeda? esta es la de líquido saturado a la presión 1 pues ya le puse ahí en el diagrama T, C, F y G esta es la variación de F a G ¿ya? entonces conozco esto que es lo mismo que esto conozco esto de la tabla porque con la presión puedo en la tabla 2 de saturación sacar eso y esto entonces de aquí despejo que X1 es igual a H1 o H2 como quiera menos HF sobre HF G ¿ya está? ¿cómo hacemos con el diagrama? con el diagrama TS es medio fregado porque las líneas de entalpía son unas curvas entonces yo puedo en el diagrama ese que tienen ahí en las tablas busco aquí la presión esta de la presión atmosférica local miro la temperatura que marca el calorímetro ubico ese punto y entonces miro esta línea a qué hora me corta a la presión a la que está el vapor entonces ahí leo esa calidad así puedo proceder con el diagrama ¿se acuerdan de lo que es el diagrama de Moliere? ¿ah? nadie se acuerda miren lo que pasa es que hay una tendencia y no hay que dejarse caer en esa tendencia que hay muchas cosas con el asunto de los software que le ponen todo ponen le sale el resultado y usted su cabeza está pensando en otra cosa ¿ya? pero todo eso es basado en esto ¿no? entonces necesitamos saber cómo es para saber que lo que estamos haciendo y lo que está saliendo ahí está bien o no ¿no? el diagrama de Moliere es un diagrama que tiene como coordenadas tiene la entalpía aquí fíjese la entalpía y por acá tiene la entropía es importantísimo el problema con el diagrama de Moliere es que en la región de líquido comprimido casi no presenta ninguna utilidad pero en cambio para mezclas húmedas de calidades altas y vapor supercalentado es una herramienta fabulosa ¿ya? fíjense ¿por qué eso? le voy a dibujar la línea de más o menos el problema es que el punto crítico está por acá sí todavía no me queda mucho chance para los líquidos comprimidos o subenfriados ¿no? calen entonces porque fíjense aquí estamos hablando de entalpía de este lado y entropía acá ahora la forma que tienen las otras líneas miren las líneas de estas son líneas de presión y tiene unas líneas a ver a ver no es así estas son de temperatura ahora entonces aquí en este diagrama usted coge por ejemplo y dice a ver mi punto es a esta presión y por aquí pasa esta temperatura que tengo aquí presión presión 2 temperatura 2 punto 2 ya entonces imagínese que esta es la presión 1 imagínese que esa es la presión 1 entonces una vez que yo mido ya esto ya está estable ya se quedó ahí la temperatura pues la temperatura va bajando hasta que se queda ahí ya y el vapor se supercalienta ya no veo salir el vapor por aquí ya se quedó estable entonces asumo la presión y la temperatura estables ya entonces hago la lectura y ubico el punto entonces ese diagrama puesto ahí en el tablero entonces cojo ahora pongo las reglas paralelas y me vengo así hasta que corto esta línea este es el punto 1 voy con el estado final a ver está medio voy del estado final al inicial y entonces por aquí veo que línea de calidad pasa usted lee la calidad entonces ahí es más fácil lidiar porque uno pone el diagrama ubica el punto acá en supercalentado pongo la paralela y ahí saco la calidad ahora supongamos que no tengo información de vapor supercalentado vamos acá este es vapor saturado los grados de supercalentamiento que hay aquí generalmente generalmente no son muchos no es que se supercalienta una barbaridad y como esas presiones son presiones presiones relativamente bajas cuando hablamos de presiones muy bajas decimos hablamos de un psi para abajo esta presión de 14-7 comparada con la que tiene el vapor cuando está allá arriba que es algunos cientos de psi ya aquí entonces yo puedo considerar como que como que el vapor está en una condición de presión pequeña entonces como es fase gaseosa estas moléculas están más o menos separadas y la fuerza que está actuando sobre ellas no es muy grande entonces puedo asumir como que se está comportando casi un poco como que se acerca al gas ideal entonces yo puedo asumir no tengo la tabla 3 de super calentado no tengo la tabla 3 ya entonces pero tengo en la tabla de saturación tengo Hg ya y tengo que esta línea es de presión constante entonces si yo cojo a este vapor voy a voy a a hacer un experimento hipotético o sea esto es el experimento que yo hice de aquí a acá y una vez que ubique estos valores me vine para acá para sacar la calidad ¿ya? ahora voy a decir a ver si yo tengo aquí vapor a esta presión que es la presión que la medí con el barómetro ¿ya? y conozco la entalpía de este punto entonces voy a coger a este vapor y lo voy a calentar hasta acá no tengo la tabla 3 porque si tengo la tabla 3 saco la entalpía y ya está no no tengo información de vapor super calentado eso es lo que yo puedo hacer fíjense entonces digo tengo presión presión constante de G a 2 presión constante ¿ya? y entonces como es una sola fase cuando es el calor latente de cambio de fase es con el del tache usted saca el calor que se transmite de aquí acá con el del tache pero cuando es una sola fase cuando es una sola fase entonces yo determino que el calor que necesito añadir desde G hasta 2 es igual al calor específico a presión constante estoy hablando de una unidad de masa con el delta T sub SH porque esas son las temperaturas de aquí a acá esos son los grados que está aumentando ¿ya? entonces se considera que para estos estados de H2O que están cerca de la línea de saturación se considera un calor específico de 0.48 BTUs por grados ranking y por libras masa acuérdense que los los calores específicos tienen las mismas unidades que la entropía ¿de acuerdo? 15 sino 20 22 20 20 22 24 23 miren estas dos impresiones las dos son calor la temperatura de las dos son los mismos grados y el resultado tiene que haberme lo mismo porque las dos son calor tiene que haberme si estoy hablando con una masa unitaria tiene que haberme por libras de masa entonces si estos son grados y estos son grados las unidades de estos y de estos tienen que ser iguales acuérdense de eso que las unidades del calor específico son las mismas que las unidades de la entropía ¿ya? entonces aquí tengo delta T sub SH fíjense es decir que usted coge determina con ese valor que sacó ahí de temperatura tiene la tabla de saturación no tiene la tabla 3 la de vapor supercalentado pero tengo este entonces yo puedo con con esta presión sacar esta temperatura como tengo la temperatura 2 ahí en el termómetro saco la delta T sub SH que son los grados de supercalentamiento lo multiplico por 0.48 y saco H2 listo ¿qué es H2? es Hg más entonces una vez que tengo H2 ya hago lo mismo que hice acá lo igualo a la entalpía en 1 escribo la ecuación de entalpía 1 para mezcla húmeda y despejo la calidad esto que hice aquí ¿ve? o sea todo el problema es obtener H2 eso es lo que he hecho yo obtener H2 sin la tabla de supercalentado ¿de acuerdo? la entalpía aquí si yo tengo la tabla 3 la saco con la presión y la temperatura o sea usted en la tabla 3 tiene la presión y tiene la temperatura y saca ahí la entalpía ahí le da la entalpía el volumen específico y la entropía de cualquier punto que esté en esta región si no tenemos esa tabla o sea si no hay información de supercalentado pero tengo la desaturación ¿ya? entonces lo que nosotros hacemos es que a esta entalpía de aquí a esta G le añado esta cantidad de energía que necesito como calor para llegar a 2 o sea yo puedo llegar a 2 de varias maneras estrangulando el vapor o a este saturado a presión constante añadiendole calor y ese calor que yo le añado aquí a acá es este que está aquí entonces por eso es que a la entalpía en G le sumo este calor que es esto y me da la entalpía en 2 una vez que tengo la entalpía en 2 digo que es igual a la 1 y la 1 es igual a esto entonces conozco esto 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 por la tabla saturada y despejo H1 y ahí saca la calidad ¿están claras? ¿alguna otra pregunta? ¿no? 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 Gracias.